Es que me da un poco de vergüenza. Mmm, dale, dale, no te preocupes. La descripción del tipo es bajito y con barba, algo gordito. ¿Hacen petacetas aún? Está impresionado, ha accedido a verlo. Albertito, sé un buen cristiano, acepta sus disculpas. ¡Batido ya, vaya! ¡Vente, batido! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!